Matriculación vehicular se reinició a partir del 15 de enero. Un nuevo periodo de matriculación vehicular se inició en Macarán, el mismo que arranca desde este 15 de enero. Todo esto mientras el Servicio de Rentas Internas y la Agencia Nacional de Tránsito realizaron un balance anual del trabajo. De parte de la Unidad de Tránsito Municipal, está todo listo para iniciar como en efecto se lo ha hecho de manera técnica y responsable. Para informarles que por el comunicado del SRI y del ANT se establecerán las matriculaciones el 14 de enero. Debido a esto, por el cierre del año fiscal que tanto tiene el SRI como el ANT, en estos 15 días no lo hemos podido hacer, pero sí, la otra semana, el 14 de enero, ya empezamos con las matriculaciones normales. Esta semana, el día lunes, me llegó una flota de 100 placas de motos para que puedan acercarse retirar a los ciudadanos que pidieron en el 2018 para que no tengan ningún conveniente con la autoridad competente aquí en Macarán. Igualmente me llegaron dos placas del 2017 y 2018 de vehículos para que acerquen a retirar. Música Música Música